... ¿Qué tal? Bienvenidos a Úbeda, ciudad patrimonio de la humanidad. Si os apetece seré vuestra guía a partir de ahora... ...y conoceremos juntos esta ciudad, ya universal. Y si hablamos de universal y hablamos de patrimonio de la humanidad... ...lo primero de todo será situar a Úbeda en el contexto de la Unión Europea. Cuando la segunda mitad del siglo XX trajo consigo la paz y la amistad... ...dentro de la vieja Europa, nadie habría creído que en apenas 50 años... ...el viejo continente se convertiría en una nueva Europa. Una Europa sin fronteras, sin distancia, donde los pueblos se acercasen... ...y se encontrasen en un mismo objetivo. Desde hace casi 20 años, España forma parte de este nuevo orden europeo... ...y dentro de ella, esta Europa de grandes pueblos... ...también es una integración de regiones de todo el continente... ...cada una con sus singularidades y sus similitudes. Es el caso particular de nuestra Andalucía... ...inmenso abanico de gente, tradiciones, arte y costumbres... ...ejemplos de mestizaje entre cultura y religiones... ...región de convivencia tolerante y solidaria. En el contexto de esta Andalucía única, no debiera sorprender... ...que se pueda descubrir a una ciudad como la nuestra, Úbeda. Se puede acceder a ella desde diferentes rutas... ...desde Madrid por la Autovía de Andalucía... ...apenas a tres horas de coche... ...por el Levante desde Valencia... ...o desde Sevilla, por supuesto, por la autovía que atraviesa nuestra comunidad. Por último, hay que señalar también desde Málaga... ...con el principal aeropuerto del sur de España... ...y capital de la Costa del Sol. La situación geográfica de Úbeda es de considerable privilegio... ...extendida sobre su loma, entre los valles del Guadalquivir al sur... ...y del Guadalemar al norte. Como parte bien diferenciada, habría que destacar su casco antiguo... ...y su zona moderna. Aunque a partir de ahora, intentaremos describir mejor... ...a esta ciudad calificada como Úbeda asombrosa... ...o Úbeda reina y citana. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí. Después de habernos situado un poco, quizás lo primero que tendríamos que hacer... ...es decir, ¿de dónde surge esta ciudad que tengo a mi espalda? Úbeda fue poblada por pueblos antiguos, anteriores a los romanos... ...pero cuando crece en importancia fue tras la conquista por parte de los musulmanes... ...que estuvieron aquí hasta principios del siglo XIII... ...cuando la ciudad fue reconquistada por el rey castellano... ...Hernando III el Santo. Todos los siglos, todas las etapas de nuestra historia... ...han dejado una huella cultural en la realidad de Úbeda... ...pero es notorio que a veces, ciertas épocas definen con mayor fuerza... ...la configuración urbana de un pueblo. Y sin duda, es el siglo XVI el que con más firmeza ha diseñado la ciudad de Úbeda... ...haciendo de ella, uno de los conjuntos más emblemáticos en España. El causante de que este cambio fuera posible fue este hombre... ...Francisco de los Cobos, secretario de Estado del todopoderoso emperador Carlos... ...que reflejó todo su poder y riqueza en una serie de palacios e iglesias... ...muy al gusto de las nuevas tendencias que comenzaban a imponerse en la Italia... ...del siglo XVI. Seguro que no hay mejor manera de empezar nuestro paseo que aquí... ...en la Plaza Vázquez de Molina... ...nombrada recientemente Patrimonio de la Humanidad. ...y yo creo que salta a la vista, ¿por qué? Yo creo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que la Úbeda que conocemos... ...y la que ya estamos viendo, es obra de una sola familia... ...la Casa de los Cobos, y de un solo arquitecto... ...el gran Andrés de Vandelvira. Los numerosos edificios civiles y religiosos encargados a Vandelvira... ...son hoy la muestra de una arquitectura... ...que sorprende por su sobriedad, por sus proporciones, por su elegancia... ...como es el ejemplo el magnífico Palacio Vázquez de Molina... ...actual Ayuntamiento, obra de importante influencia italiana. A nuestras espaldas se encuentra presidiendo... ...la majestuosa Sacra Capilla de El Salvador. Su construcción la ordenó Francisco de los Cobos a Diego de Siloé... ...quien dictó las condiciones de obra en un momento indeterminado... ...de la década de 1530. Sin embargo, ocupado como estaba este arquitecto en la Catedral Granadina... ...hubo de renunciar a la dirección real de la obra. En su lugar se compromete a construir la Sacra Capilla... ...un joven cantero natural de Alcaraz... ...nuestro Andrés de Vandelvira... ...que repleto de sabia creadora dirigirá una obra... ...que durará varias décadas. La Capilla de El Salvador es el producto de un ambicioso proyecto... ...la suma de múltiples factores. Por un lado es capilla privada. A esta finalidad sacra habrá que sumar otra de carácter funerario... ...pues ahí deberá ser enterrado el fundador, Francisco de los Cobos... ...ya mencionado, su esposa y todos sus descendientes. Por último, es símbolo de poder personal... ...del rango social de quien la ordenó construir... ...algo que resulte evidente a primera vista. Sobran las palabras... ...basta con disfrutar de la visión de esta incomparablemente bella obra de nuestro Renacimiento. Es posiblemente el templo más unido a Úbede y a su gente... ...su importancia ha venido determinada... ...por su carácter histórico, arqueológico y arquitectónico. Construida sobre una antigua mezquita... ...su original portada renacentista data del siglo XVII... ...y fue coronada por dos inconfundibles espadañas a finales del XIX. Como ya veremos, es punto fundamental durante la celebración de nuestra Semana Mayor... ...la Semana Santa. Podríamos estar mucho más tiempo hablando de esta plaza... ...pero a la vista de los edificios de Vandelvira... ...seguro que muchos se habrán sentido transportados si no a Italia... ...si a ciudades como Salamanca o Alcalá de Henares... ...otras joyas del Renacimiento. Bueno, parece que ya hemos llegado al siguiente punto de nuestra visita... ...esta hermosa plaza... ...conocida por todos los uvetenses como Paseo del Mercado. Envuelta por unas calles donde se pueden apreciar... ...las características de un trazado urbano medieval... ...basado en la herencia hispanomusulmana que se muestra a cada paso... ...por ejemplo, a pocos metros de aquí... ...podemos encontrar el Museo Mudéjar. Otra excepcional construcción es la iglesia de San Pablo... ...un compendio de un gran número de estilos arquitectónicos... ...desde su portada de un románico tardío... ...hasta el interior del templo y portada principal... ...de estructura gótica. Una de las capillas es un excelente ejemplo... ...de arquitectura funeraria plateresca... ...así como la regería Renacentista del interior. Y para ir acabando con este pequeño recorrido... ...de una parte de los monumentos que jalonan la ciudad... ...y sabiendo que a cada paso, en cada esquina... ...nos puede sorprender un convento, un palacio, una iglesia... ...terminaremos con la obra cumbre del Renacimiento de Úbeda... ...el Hospital de Santiago. Fue fundado por el obispo Diego de los Cobos... ...sobrino de don Francisco de los Cobos... ...al igual que la capilla del Salvador... ...resulta ser un conjunto de finalidades... ...por un lado su fin fue el hospitalario... ...acogía a todo tipo de enfermos... ...fue también residencia... ...pues el obispo disponía de sus propias habitaciones... ...además era capilla... ...ya que posee lugar en el que celebrar el culto divino... ...y por último, fue ámbito funerario... ...dado que acogería los restos mortales del obispo. Se inició su construcción... ...hacia mediados de 1562... ...y tendría su culminación en 1575. El proyecto de construcción... ...es íntegro de Andrés de Vandelvira... ...fue su última obra antes de morir... ...en pocas ocasiones... ...un arquitecto contó con la oportunidad... ...de crear un conjunto semejante... ...y además... ...plasmado en la realidad... ...la primera sensación que causa... ...es la de grandiosidad... ...de tal forma que a los que lo visitan por primera vez... ...sólo le hace exclamar de admiración... ...en principio, sobre la amplia lonja... ...se alza una sobria fachada... ...de más de 70 metros de longitud... ...flanqueada por dos majestuosas torres... ...la opacidad que nos puede hacer sentir... ...esta impresionante fachada al traspasar la puerta... ...se transforma en un gran patio... ...como antesala de la antigua capilla... ...actual auditorio del Centro Cultural... ...con su solemne originalidad... ...se nos presenta como una magistral conjugación... ...entre el mejor renacimiento andaluz de Vandelvira... ...y el estilo herreriano que empezaba a imponerse... ...no en vano es también conocido... ...como el Escorial de Andalucía... ...venid a visitarlo... ...ya veréis como merece la pena... ...no en el número siguiente... ...i look a ir. Úbeda tiene también una intensa relación con la literatura y con los libros, y como muestra, el que es quizás el mejor de ellos, el Quijote de Cervantes. Pero probablemente la personalidad que más estrechamente unida está a la vida literaria de Úbeda sea este hombre, la aventura del cuerpo muerto. Cervantes en ese capítulo se refería al secuestro de los restos de una persona fallecida aquí, en la madrugada del 14 de diciembre de 1591. Era esa persona un hombre pequeño de altura, pero grande a los ojos de Dios, San Juan de la Cruz. Aquí vivió su último día este fraile, fiel seguidor de la renovación carmelitana emprendida por Santa Teresa. Actualmente es el museo que lleva su nombre. Y aquí dejó la huella profunda de su espíritu gigante de místico, teólogo y poeta. Amigo de los pobres y sabio director de la alma. Hombre de repercusión universal. El más insigne poeta de la lírica castellana. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Si por aquí anduvo hace muchos siglos ese excepcional hombre, probablemente también en esta misma plaza jugarán dos niños que con el tiempo llegarían a convertirse en dos escritores singulares de las letras hispanas. Uno de ellos, ese poeta metido a cantante, que es Joaquín Sabina. Un hombre que con sus canciones cruza las ciudades, las historias de amor, las soledades. Un poeta que simplemente escribe lo que sueña. El otro niño, casi de la misma edad de Sabina, es el miembro más joven de nuestra Academia de la Lengua, Antonio Muñoz Molina. Un maravilloso novelista que ha situado la mayoría de sus libros en un pueblo andaluz imaginario, donde él nació, llamado Mágina. Dice Muñoz Molina, que en los campos de olivos de Jaén, no hay bosques que impidan ver los árboles. Cada árbol está solo, en su sitio, con su verde agrisado y austero. Algo que tanto gustaba al último personaje del que vamos a hablar, Antonio Machado. Un andaluz universal, un poeta hondo y popular a la vez como ninguno, que siendo profesor de francés en Baeza, debía ver tan cerca las dos ciudades, que se iba dando un paseo de la una a la otra por este mismo camino. Él, que habló de tantas cosas, nunca se cansó de caminar, de contemplar estos campos, que nos sirven como epílogo a este pequeño repaso de literato, que hemos tenido el privilegio de disfrutar por estos cerros de Úbeda. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Hemos de hacer un alto forzosamente para conocer la exquisita gastronomía uvetense, cuna de grandes restauradores y asiento de algunos de los restaurantes más importantes de la gastronomía andaluza. Vamos a degustar algunos de los platos más típicos de nuestra cocina, empezando, por supuesto, por los andrajos. Al mismo tiempo, son un símbolo de la cocina uvetense otros, como la morfilla en caldera, el picadillo de chorizo y, como no, los ricos ochíos. Hay durante el año diversas actividades donde se disfrutan de tantos manjares de forma especial. Es el caso de la cena renacentista, donde todo nos hace viajar al siglo XVI. Otra cosa parecida sucede durante la jornada gastronómica del Renacimiento. Entre enero y marzo, en los mejores restaurantes de la ciudad, se ofrecen todo tipo de comidas típicas de Úbeda. Para dar a conocer todos estos productos, se lleva celebrando desde hace unos cuantos años la Feria de la Tapa, a mediados de septiembre, convertida ya en otra tradición culinaria más de nuestra cocina. Allí se exponen y degustan todas las muestras de los platos más típicos de Úbeda, en forma de pequeña porción, acompañando gratuitamente a la consumición correspondiente. Ya, me lo estima quedando. El romero y el tomillo. Que no, tío, el cambio de agua y, bueno... Hombre, porque cuesta más, pero no... Y, por cierto, que si estamos hablando de la Tapa predilecta de estas tierras, la aceituna, no tenemos más remedio que hablar de su origen, el olivo. Úbeda es la cabeza visible de una de las mayores comarcas productoras de aceite de oliva de Jaén, lo que quiere decir del mundo, convirtiéndose en un importante referente económico. Entre los meses de diciembre a febrero, los mares de olivos de Úbeda dan su fruto, con el generoso esfuerzo de todos aquellos que surcan este inmenso océano que delimita por todos sus puntos cardinales a nuestra ciudad. De todas formas, lo mejor que podéis hacer es venir a probarlo. Úbeda también, como ciudad histórica que es, tiene una gran sucesión de fiestas y tradiciones de todos los géneros y aspectos. Y entre ellas hay que destacar la celebración de la Semana Santa. Al comienzo de la primavera, las cofradías, algunas con origen en el siglo XVI, salen a la calle para revivir la pasión de Jesucristo. Desde el domingo de Ramos, hasta el domingo de Resurrección, el folclore, el recogimiento, los colores, el silencio, la solemnidad, las multitudes, la emoción y algunas otras sensaciones y sentimientos tienen caída en esta Semana Mayor declarada de Interés Turístico Nacional. El cénit, la máxima expresión a la que es posible elevar los sentimientos, tiene lugar el Vierna Santo, Vierna de Dolor, que culmina con el original y grandioso desfile de Cazadía, que constituye una renombrada profesión ajena. ¡Viva! De un solo golpe, pues, este recorrido cronológico por los momentos clave de la pasión, muerte y resurrección de Jesús puede abarcarse en la noche del Viernes Santo. Como no podía ser de otra manera, es la magnífica plaza Bázquez de Molina el lugar de encuentro y de partida de esta ingente masa de trompetas, tambores, penitentes, cristos, vírgenes. Más que nunca, es Úbeda la que está allí. Solo Úbeda. Y, por supuesto, también tenemos el contraste de la música con uno de los mejores festivales internacionales de música que se puedan encontrar en el panorama nacional, que se desarrolla todas las primaveras y con figuras de nivel mundial. A mediados de junio, se celebran las fiestas del Renacimiento, donde podréis disfrutar del Renacimiento en todo su ámbito. Admirar sus monumentos, comprar en un mercado histórico, descubrir antiguos oficios artesanos, escuchar su música, saborear sus platos. El comienzo del otoño trae a Úbeda su fiesta más lúdica y popular, la Feria de San Miguel, que abarca los últimos días de septiembre y los primeros de octubre. Esta feria se ha convertido en una de las mayores de toda Andalucía, con un espectacular número de visitantes, donde además destaca la excelente muestra de teatro de otoño, los conciertos de los grupos musicales de máxima actualidad o su Feria Taurina, con la celebración de una tradición emergente, la Corrida Goyesca, arte y tradición sobre el más que centenario albero de San Nicasio, testigo de tardes de valor y de tragedia, y de nacimientos de mitos, Rafael Molina, lagartijo, uno de los califas de la historia del toreo. El comercio es también para Úbeda algo más que un modo de vivir, es una tradición más. Capital de la comarca de La Loma, Úbeda es un nexo de unión del comercio para las distintas ciudades que componen esta comarca, con una población flotante que supera a las 150.000 personas, convirtiéndose en escaparate natural de las más diversas ofertas y servicios, que incluye alrededor de 700 plazas hoteleras. Pero también hay otro tipo de comercio, muy de Úbeda, tan innato como histórico, la alfarería. La producción alfarera de Úbeda, de origen mudéjar, se ha mantenido hasta nuestros días conservando el empleo de las más puras técnicas artesanales. En los siglos anteriores, toda esta zona estaba plagada de alfarerías y de hornos para cocer. En los arrabales de las ciudades, se concentraban este gremio de artesanos. En la actualidad, continúa elaborándose un amplio repertorio de piezas, en el que las formas tradicionales no han variado sustancialmente desde época medieval. Hoy los artesanos han incorporado, cada uno con su propio sello personal, nuevas formas y motivos decorativos. Y lo mismo lo podemos aplicar a otras artesanías, como en el caso de la forja o del esparto. Como podéis ver, más que artesanos, son verdaderos artistas. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este pequeño recorrido por mi ciudad. Espero que os haya gustado y que la próxima vez nos encontremos por una de las calles que hemos visto juntos. Hasta entonces, aquí os esperamos. Cuenta la leyenda que el bravo y joven caudillo Alvar Fáñez, el mozo, cierta tarde que entretenía sus tediosas horas mientras llegaba la hora de la batalla, sorprendió en un bosquecillo bañándose en el río fronterizo a una joven y bellísima mora. Y ambos quedaron cautivados de amor. El conde Alvar Fáñez descuida de las órdenes del rey y ante las órdenes reales de atacar con sus tropas frente al deber militar y el amor, el amor venció al deber. Los cristianos vencieron aún sin la ayuda de Alvar Fáñez. No obstante, cuando al día siguiente el rey le preguntó al caudillo incumplidor en dónde había pasado la noche, éste contestó inconscientemente, por esos cerros, mi señor, por esos cerros de hoy. Desde entonces, todo aquel que toma un rumbo inesperado y que está fuera de contexto se sale por los cerros de hoy. Alvar Fáñez y que está siendo